El día de hoy tenemos la visita del señor Carlos Díaz, el joven opreo y también la señorita Alexa. Ellos nos visitan desde Estados Unidos y bueno, señor Carlos Díaz, coméntenos, ¿qué le ha parecido su experiencia en nuestro país, en la ciudad de Cusco? ¿Qué le ha parecido lo más bonito, lo más agradable de toda su excursión? Bueno, todo es muy bonito, muy agradable, una muy bonita experiencia, la verdad que la gente es muy amable, muy buena la familia y muy seguro, por supuesto, y la verdad que al menos de dejar que regresar y lo recomendamos. ¿Y el presidente de Cusco? No, pues también es, la ciudad está muy bonita, pero está muy bonita, la gente es muy amable, siempre me ha sentido seguro aquí, y pues gracias a ustedes por nuestra unidad de estar aquí. Muchas gracias por su oportunidad, me ha gustado. A mí me gusta más Machu Picchu, para ver las montañas, y les sigo, si no. ¿La boca, ¿eh? Sí, la boca, es que no puede ser. Hola, ¿qué le ha parecido? Desde ya ustedes ya pertenecen a la familia de Perú Destino Seguro, y cada vez que ustedes deseen recomendar, nosotros los estaremos esperando, una vez más, con los brazos abiertos y las cartas abiertas, para que puedan estar más tranquilos y seguros. Gracias. Y por último, ¿ustedes recomendarían a la agencia Perú Destino Seguro para un próximo visitante? Claro. Sí. Claro, sí, 100% sí. De verdad, bueno, tengo unos amigos ahí que me han preguntado por la agencia, yo les he dicho cuál es, y es muy buena agencia, y a lo mejor sea, bueno, si ya sé cuándo sea, sí, sí, también. Claro que sí, señor. Sí, muy bueno. Muchas gracias por sus palabras, gracias por todo. ¿Y tú, recomendarías Perú Destino Seguro? Sí, 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 sí. Sí, definitivamente, sí. Sin duda alguna. Ya lo hemos hecho. Definitivamente. Yo lo voy a recomendar. Se lo recomiendo mucho. Lo voy a recomendar. Súper recomendado. Contrate a la agencia Destino Seguro. Somos PDS Viajes. Somos Perú Destino Seguro.